Nuestra colega está justamente ahora con nosotros en contacto, Alina, momentos tremendos los que vivieron a propósito de esta irrupción mientras se encontraban transmitiendo en vivo. Un abrazo grande, Alina. Si empatizamos contigo, Alina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muy buenos días. Espero que estén bien. Sí, realmente siento que su empatía es genuina porque así como ustedes están ahora mismo en una transmisión, mis compañeros y yo estábamos en medio de una transmisión, no todos estamos en el estudio. A veces las personas piensan que los que hacen un programa de televisión son solos los que están en el plató, en el estudio y no es así. Teníamos personas en el control, en la redacción, en el estudio y escuchamos los disparos y algunos nos escondimos pero nos fueron a sacar de nuestros escondites para llevarnos al estudio y amenazarnos como ustedes pueden ver en esas tomas que le han dado la vuelta al mundo lamentablemente. De todas maneras, bueno, empatizar por supuesto contigo y bueno, ¿cómo no sentir empatía cuando hacemos un trabajo parecido? O sea, a nosotros no nos cuesta nada ponernos en tu lugar de alguna u otra forma porque cumplimos la misma función. A ver si nos puedes narrar en la medida de lo posible y que tú quieras compartir, digamos, lo que pasó para entenderlo bien. Este es un grupo organizado, entra al canal violentamente con un petitorio, quería llegar al presidente a través de las cámaras de la televisión pública para poder entenderlo desde nuestro país. Realmente no se identificaron abiertamente como miembros de una de las bandas que operan en nuestro país, pero la policía en sus primeras investigaciones nos dijo que se trataba del grupo Los Tigrones, que en realidad no son los mismos que los choneros o que los lobos, son otros. Y entraron de una manera violenta a romperlo todo, rompieron esta pluma o valla que estaba en la garita principal, dispararon contra puertas, ventanas, es decir, no fue como una operación táctica súper calculada, sino que fue como repartir bala por todas partes y por eso es que nos llenamos de miedo y nos escondimos donde podíamos hasta que nos empezaron a dar cacería, hasta llevarnos al estudio. No tenían una demanda concreta, pero tú puedes notar ya en retrospectiva, que si nos fueron a sacar de nuestros escondites y nos llevaron al estudio, desde donde se estaba transmitiendo, era porque querían dar una señal clara de... Somos mafiosos, tenemos poder y podemos causar el terror a la hora en la que se nos antoje, porque esto ocurre durante un estado de decepción que incluye... No se podía circular, claro, no se podía circular. Claro, desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana y ellos lo hacen a la media tarde. Sí, Alina, ¿cómo fue esto? ¿Los sacan, dices tú, de su escondite, lo ponen contra el suelo? ¿En algún momento toman al conductor principal del espacio, lo encañonan a él? O sea, el temor en esos momentos era prácticamente tener una ejecución en vivo, ¿no? Sí, por supuesto. Esto pasó entre las 2 y cuarto de la tarde y las 3, pero en mi cabeza es como si hubiera pasado, no sé, 4 años, 4 siglos, no sé. Tú particularmente, tu situación, ¿dónde estabas? ¿Quién te avisa o tú sientes los sonidos? Tú decías, me oculté. Cuéntanos tu situación personal. Yo estaba en la redacción, escuchamos los disparos. Algunos compañeros, como es un edificio de unos 3, 4 pisos, me dijo, recuerdo tan claramente que me dijo, vámonos hacia arriba. Y yo, no sé, por algún tipo de reacción impulsiva, más bien fui a esconderme al baño. Y adentro del baño encontré a otras 2 personas. Entonces, estábamos los 3 con las luces apagadas en un baño, subidos como en el inodoro, mientras escuchábamos disparos, gritos, gente que suplicaba. Y ellos ya estaban avanzando al estudio, pero después de que tenían a ciertas personas en el estudio, y a los del control máster del switch, los llevaron al estudio también, fueron a buscarnos a la redacción, y a los baños, y a buscarnos debajo de los escritorios. Entonces, claro, en ese momento cuando estaba en el baño, y desde el baño le escribí a algunos colegas, y les dije, por favor, llamen a la policía, llamen a la policía, llamen a la policía. O sea, yo en ese primer momento... ¿Estabas en un segundo, en una segunda planta, en una tercera planta? No, en la planta baja, en la planta baja, donde está el estudio. Pienso, estoy tratando de ponerme en tu lugar. ¿No pensaste en salir del edificio a través de alguna...? No, porque la amenaza venía de fuera, los disparos venían de fuera. Entonces, lo que pensé, lo que pensé, todos eran como ocultar, y no hacer tía, ni bajarle el brillo al celular para que no supieran que estábamos ahí. Ahora, Alina, estaban viendo la policía, evidentemente, esta transmisión también en vivo. Entonces, uno dice, claro, avisar, pero esto ya estaba siendo transmitido en directo, y estaba siendo televisado y visto, además. O sea, la reacción fue, entiendo, bastante rápida, logran llegar al lugar. Pero me imagino lo que habrán sido esos minutos, segundos, dentro del baño. Tú dices, estaban los tres intentando, bueno, prácticamente arriba del inodoro, sin hacer ruido. Yo estaba en el inodoro con el presentador al que le ponen la dinamita en la chaqueta, que se llama José Luis. Estábamos, él, yo y otra, una productora, estábamos en el baño y tratábamos de hacer el menor ruido, pero ya empezamos a oír que habían estado, que estaban en la sala de redacción, que estaban tocando las puertas, que nos tocaron la puerta. Bueno, en realidad, lo que tú describes es un asalto terrorista, básicamente, digamos, las cosas como son. O sea, esto es un ataque terrorista con características, digamos, de terrorismo interno, pero básicamente es eso. Cuando ellos entran, ¿eran uno, eran dos, eran cinco? A rostro cubierto. ¿Tienes algún diálogo con ellos? Cuando volvamos al asunto del instante en el que los tres estábamos en el baño, los que nos fueron a sacar del baño eran dos armados y nos golpearon la puerta y nos dijeron, salgan, los vamos a matar y salimos los tres con las manos en alto y ahí me golpearon, me quitaron una medallita que tenía, me rompieron la ropa y me arrastraron hacia el estudio. Ya en el estudio vimos que eran muchos más, eran como 10, ahora sé que son 13.